Un segundito Estoy un poco depre, la verdad es que sí Bastante depre Diréis, ¿y por qué estás depre? Pues por lo que he comentado antes El tema del bitrate Me tiene un poco amargado Vamos Finca de Glossborn, Everhek ¿Quién está aquí? Relax, men Bueno, vamos a ver, estamos aquí Finca de Glossborn, Everhek A ver, ¿qué es lo que nos había pedido este hombre? Es verdad, nos había pedido que consiguieramos una rosa violeta Que entregó a su esposa Y eso fue hace muchos, muchos años atrás Así que a ver cómo nos las alegramos para ver ¿Qué ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? Se ha cagado encima, hostia, boira Una pregunta, esta es la tienda de grie Buena pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Cuál es la que es eso, tío? No, eso no sonaría a mí, mira. Muy bien hecho. Se va oyendo. Busco compañero de ladrón. Estoy un poco tenso, no sé lo que es eso y me mosquea bastante. Espero que no sean las... ¿Cómo se llamaban? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Oh, la cacería, no me fastidies, la cacería, aquí está la cacería, niebla, hemos visto a un tío grande, así como con arma dura, esta es la abuelada, lo que yo te digo, es la cacería. Un perro. Una tumba. Tiene los ojos así tan blancos, tan brillantes, ¿pero te quieres ir, chucha? Lástima que no pueda salgar, ¿eh? Aún no hablas perruno. A ver, vamos a buscar, tienen que haber unas cosas. No sé yo, ¿eh? Yo te digo que a este se lo han comido. ¿Qué es esto? ¡Oh, oro! ¡Qué bien, qué bien! A ver, vamos a entrar un momentito a buscar al... ...el ladrón suelo. No mueran. Vaya por Dios. Paracas del jardín, sí, vamos, 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 no te lo pienses. Todo nos lleva al mismo lugar. Un miau. ¿Por qué tienen los ojos tan raros estos animales? Yo, la verdad, tú, ¿no? ¡Buah! ¡Meu! ¡A la llave! ¡Mustos! ¡Mustos! Es la tuña. Ahí se puede entrar, lo voy a meter en el piso. Yo a ramblar con lo que haya. He visto algo. El tumba reciente, ¿no? De los ladrones que entran en la finca. Esta finca está maldita. ¿Qué es eso, tío? Parece la muerte, parece la parca, pero sin guadaña. Cómo me picaron los nervios. Otro periódico. Los cuerpos están mutilados. No sé. ¿Quién eres? Lleva heridas aquí en los tobillos. Hostia, qué asco. ¿Qué me está jajando? Mira, qué feo. Mira, qué feo. Hostia, vale, no, no, mal, 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 mal. Y no puedo marcarlo, es lo más... Menos mal que daño lo que es daño en sí no hace. Bueno, a ver. Hacer hace, pero no es como, por ejemplo, otros bichos que me gusten por ahí. A ver, entonces... Vamos a probar Axia. Identizado. A ver con Yardon. Lo tengo seleccionado. A ver, tío, que me la voy a poner. Lo tengo seleccionado. Retira. Retira. Retira la señal del suelo, mi cabrón. Lo que hacemos es esquivarlo hasta que clava la arma en el suelo y así golpeamos. Sufento. Chau. Aquí se requieren los dos cuatro. ¡Gracias! Pues nada, poquito a poco, más no puedo hacer ¿Qué es eso, bastardo? ¿Se está curando? ¡No, no, no, no! Venga, 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 venga ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, tonti! Espera, que me pica la nariz, ¿eh? No me pegas aún ¡Ah, mierda! Suele pasar por rescate la lección medio en combate ¡Venga, pero no me sigas, hombre! ¡Vamos, tonti! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tonti! ¡Ah, madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Tonti! ¡Fua! ¡No me acordaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Tonti! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! Ya quedaba nada ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Nivel 36! ¿Pero qué coño es eso? ¡Nos ojos son nostrils, órganos deformados! ¡No tenía derecho de ser vivo! ¡Vamos! 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 ¿Por qué quieres ver ella? Pues nada, vamos a buscar. Busca Edris von Evereck en la planta superior de la mansión. ¿Esto qué es? ¿Una puerta o una escalera? Cerrado. No se ve nada Edris. Ah mira, vamos a... a dar fuego. Ah, pues no. A ver, aquí tenemos... ¡Ey! A ver, ¿qué me estás contando? No, no, tío. Sí. Pero con mucho cuidado. Llegramos de pantalones de caballería. Eso no es una guía. Lo tengo. A ver qué ocurre aquí. Vale, ya está. Se había colgado Edris. No. Lo recortó. Un bolstergeist, tío. ¿Esto qué es? Podernos de Edris. Podernos de Edris. Pero no me deja leerlos. Oh, qué lastimica. Yo con su permiso señora me lo llevo todo. Todo, todo, todo. Aquí por lo menos no tiene cicatrices. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que subir, pero no. ¿Qué voy a hacer? Vale, espero que nosotros nos llevamos el postre. Que me lo voy a venir, eh. Yipa. Mira, ¿puedo subir? No. Pues nada. Vamos a ver, vamos a poner unos aceites contra espectros. Porque sabemos que lo que viene a continuación es un espectro. Bueno, me quito la nariz. Necrófagos, vampiros, bestias, malditos. Híbridos, malditos, espectros. Alcado, insectobibes. ¿Qué me dices? No tengo espectros. Ah, sí. Pero tengo el normal. Ah, no. Magistral. Vale. Guay, man. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a guardar. Porque seguro que me van a pegar a la broma. Ni es la que voy a flipar. No. Qué guarra eres. ¿Tú no les entiendes? ¿Qué tú no entiendes? ¿Qué tengo aquí? Cerrado. ¿Fue la causa de la muerte de ella? No me acuerdo si este hombre nos dijo cuál fue la causa. Tengo una respiración, tío. Ahora iremos por ahí. No, por aquí no puedo. Por aquí. A ver, dos dormitorios. Me están invitando. Cuanta amabilidad, ¿no? Querrá compañía a la señora. Estará muy sorda. Me ha quitado el gato porque le da la gana. ¿Qué coño? Loca, loca, loca. No! No, no, su madre. ¡No, mi novio! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Armas! ¡Suscríbete! ¡Aceite! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Es un batido más pesado. Madre mía, que me ha costado. Qué suplicio. El cuello croc croc, lo que me ha costado, por el amor de dios, lo que me ha costado, madre mía. Por donde hay que ir. Escenas de matrimonio. Lo llevo cuando ya está. Estaba aquí. Ya me dices, aún está el cuerpo aquí, ni siquiera lo ha recogido, ya le vale, ¿no? Yo creo que es de iris. Vale. Neventario. Vale. Vale. No tengo una aquí por leer. Debería ser algo ahí, ya lo sabéis. Ah, pues no, tengo más libros por leer. Vale. 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 Tiene gente que... ...y no, no lo sé que no esper Tube. Es iris von Everett. Nuestra hija murió, pero no nos liberó de su servicio. Entendido. Quieres dejar este lugar, dejar estos cuerpos. Surprised? No, no en todo. No, no en todo. No, no en todo. Un perro, cabrón. En otro lugar, adecuado para enterrar a Iris. Hombre, por lincho será. Vale, vamos a ver. Por allí. Obviamente que no es buena para nosotros. Vamos a ver por aquí. ¿De quién me quieres estos? Sí, nos toca enterrarla, tío. Madre mía, tío. Ay, encima tengo que darle las últimas palabras. Madre mía. A ver, una pintora con talento, no conocía. Pues esta mismo, me la invento. Blah, 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 blah. No puedo decir mucho sobre la Iris von Everett, pero sé que me gusta sus pinturas. Es una maldita que su arte no pudiera darse más confort. En el momento en que el maldita que suerte se mueve a la luz y la vida se vuelve a desesperar, y la vida se vuelve a desesperar. Y aún no merece respeto y paz en la muerte. Colocar el cuaderno sobre la tumba. Colocar el cuaderno sobre la tumba. La vamos a odiar. Vamos a invocar la buena. Bueno, no sé si me haría. Ya, huesitos. Ja, ja. Están los huesos, criatura. Oh, como era antes el incendio, qué bonito. ¿Nos vamos a meter dentro del cuaderno? Que me estás contando. Había una fábula así también, ¿verdad? Que te metías dentro de un cuadro. ¿Cómo se llamaba la fábula esa? ¿Alguien se acuerda? Yo no. No recuerdo el nombre de la fábula. Pero era una fábula. Oh, qué precioso. Colores pastel. El mundo pintado. El trabajo de Iris von Everech. Precioso. ¿Cómo se acuerda en aquí? ¿Cómo se acuerda en aquí? Nos existimos en dos mundos al mismo tiempo. Un lugar extraño. Un lugar que nacimos de Iris de Everech. ¿Qué es, Iris? Un lugar extraño. Un lugar extraño. de la clima completamente. Claro, pero ¿cómo? Tú eres un tráqueo, ¿verdad? Víjate que los tráqueos al lado. Sí, ¿y así? Este es un mundo construido de memorias de que se muera y se vuelve. Momento que nuestra hija desea olvidar, pero no puede. Tú necesitas encontrarlos, restaurarlos, summon los peores que te mentes Ires, y destruirlos. Es fácil decir. Vale, buscas los recuerdos de Ires von Evereck y haya el modo de restaurarlos. Era guapa, ¿eh? Andrés de Morel. Vale. Vale. Hay libros para él. Para él, obviamente, es la tabla de pintura. Vale. Hay libros para él. ¿Qué es esto? No lo veo bien. Eso parece un cuenco de mate. No sé qué va aquí, ¿eh? ¿Paleta de pintor? También, vale. Un cuenco de mate. Es una brocha, ¿sabes? Madre mía, qué bien veo yo. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Sí, muy mal. No sé. No sé. Vamos a entrar. ¿Por qué? Es maravilloso aquí. Los aves cantan, los aves cantan. Es bendecido, ¿verdad? Sorry, dear. I feel un well. I'll go in. You stay a while longer. Seis en días, ahora, pobrecita. La tienes a la mamada. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Coño. Ahorita es bastardos. Espectra. Hostia, hostia. Están bajas para el malditos bichos. vamos a esperar un poquillo que se regenere. Lo bueno que tiene la hechicería que le he puesto a la espada, es que me regenera vida. Dejamos tranquilamente que me regenere. Tengo un ramo de flores, un vaso. Hay, no he visto que era eso. Tengo un ramo, esto que es un velo de novia. Y seguimos con la tetera. Ella lleva un vaso de la mano. No, ella lleva un vaso de la mano. Perfecto. En la vida de la vida, mi esposa. Y tuve, mi esposa. ¡Gracias! Vale, vale, vale Aquí están sus recuerdos, sus miedos, sus alegrías, está todo aquí metido ¡Ostras, pedazo de bicho! A ver, es un espectro, ¿no? ¿Aceites para espectros? Bueno, espérate, a lo mejor antes he salido en el bestiario No hay insectos Malditos, no Necros, no Relictos No me sale en el bestiario ¿Aragnomorfo no es? No sé qué hacer, tío Mierda ¿Me pongo aceite de insectos? ¿O de espectros? Es un espectro en sí realmente, ¿no? Vamos a probar No pierdo nada ¡A tal vez! ¡Pues es un espectro! ¡Pues es un espectro! ¡Pues es un espectro! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Qué mástima, tío! quedaba poquísimo para acabar con ellas y si me hubiera durado un poquito más la hechicería del arma habría podido con ellas cachis la marra a ver desde donde cargamos no 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 es que estoy encerrado un poquito más que Está difícil de narices esto, ¿eh? Vale, tengo una al fondo. Sí, supongo. ¿Está más tarde? ¿Verdad? No. No. Esto es... Aprendí de arma social. Vale. Voy fatal aquí con las armas, ¿eh? Tengo que conseguir otra espada de plata, como sea. Espera. Vamos a ponernos también... Para insectos, insectoides. ¡Verdad! 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 No. 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 Sí. Un miedo cristalizado. Una que ahora debes enfrentar. Esto, vamos. Aquí no paramos ni un momento, eh. ¿Puedo meditar? Oh, sí. ¿Ahora no puedo hacer eso? ¡No! ¿Por qué no puedo meditar? Déjame meditar. Mierda. A ver. Inventario. Contra espectro. ¿Pero qué es? Ah, son unas arañas. No. No. No, no. 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 Y aquí tengo otro espectro. Y aquí tengo otro espectro. Se puede entrar por ahí y se puede entrar por aquí. A ver qué tenemos aquí. Ahí hay algo rojo. Este no es de matrimonio. Un pedazo de cochino todo bueno. Una muñeca. Ah no, hilo de plata. Si no, es una muñeca. Una muñeca y tal. Está hasta aquí. ¿Cómo está? No lo veo bien. Está encendido, ¿no? ¿Cuál es la foto? No, el último ha apagado y los dos primeros encendidos. Bueno, en la foto, perdón, en el cuadro. Estas fueron cerrados en la pintura, pero eso no es todo. A ver si he metido algo en la mano. A ver si puedo ver qué edad es. Hay que encender el fuego. No lo he visto. Sí, el fuego está encendido. Vale. Ah, sí. Y aún no me han hecho nada. ¿Es eso? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Llegué algunas cosas de Iris. Mi favorita, mi herónica, mi herónica, mi herónica. Ah, y esto... para ti. ¿Banknotes? Llegué sus debts. Llegué sus, para evitar traer la culpa de la familia. Vale, vale. Vale, hay que reconocerlo que la verdad es que son... bastante chusmilla, eh. Hay que reconocerlo. Me da mucho asco. Pero, oye, en el fondo puede ser un buen tío. Como suele decirse, las apariencias engañan, ¿no? Me quito para espectro. ¡Ah, mierda! Joder, de verdad que rabia me da esto. A ver. Entonces, seguimos a él. ¿Escenderá la luz? Que no veo nada, tío. ¿Por dónde? No tú, de nuevo. No me gusta este lugar. A mí tampoco. Esta es de matrimonio, ¿no? No, a ver. Una toalla. No me jodas que mató a la familia de ella. No me jodas. No me jodas. ¿Qué tienes en tus manos? Nada. Me jodas un poco malo, eso es. ¿Ese es la sangre? ¿Has hurtado? Me jodas. Me jodas. Estás en las letras. Voy a ir a Oxenfert, ¿no? Tal vez pueda venir conmigo. Oh, eso es una idea maravillosa. Un viaje nos haría muy bueno. Entonces se ha decidido. Ahora, tiempo de dormir. Estoy cansado. Está tan excitada la tía que necesita... desarrollar su creatividad. El taller de pintura. Vale, vale. Por aquí no hay nada más para coger. Sí. Aquí hay algo. El camisón. Aquí también hay algo. Tampanilla. Que luego puede hacerme falta. Tenemos aquí una copa. Voy a examinar. Tiene la copa al lado. Vale. Estaba en el centro o en la derecha? Estaba en la derecha, ¿no? Aquí. Pues entonces el centro. No, falta... la fruta. Me faltan cosas. ¿Qué dices? Vale, putas. Vale, sí. Ya está. O venga, me estás jodiendo. ¿Va en serio? A ver. Manzanas a derecha, uvas a la izquierda. De verdad. Que tenía que elegir hasta la posición de las uvas. Que te acabo aún. A ver, manzana. Lugar para las manzanas a la derecha. Muy bien. Uvas a la izquierda. Muy bien. Uvas a la izquierda. No, aún no. Llega como lo hiciste cuando papá decidió que pudiéramos casarnos. Por favor. No eres útil. Puedo decir que algo te preocupa. Sí, hija, sí. Es un poco de trabajo. ¿De nuevo? ¿Cuándo? Olgierd, nos acordamos no mantener los secretos de los otros. Nos prometimos. Me perdonanme. No deseo discutirlo. Olgierd. Olgierd. Si es eso, se ha pasado por la espada. Olgierd. Mal rollo en este pasillo. La madre que te trajo. Mira que era luz. Es que no los veo, tío. Es que no los veo, tío. Vale, voy a tomar una de gato. Es que cuando empiece la secuencia me lo quitará. O antes por lo menos me lo ha quitado. Vale, voy a tomar una de gato. Es que cuando empiece la secuencia me lo quitará. O antes por lo menos me lo ha quitado. Encuentro el modo de restaurar el recuerdo de los sentidos de brujo. Vale. Este hombre estaba jugando con algo, ¿no? Que le salía mal la jugada. Es que no me lo quitará. No me lo quitará. El recuerdo de la escena de la escena de la escena de la escena. El recuerdo no se lo quitará. No se lo quitará. No se lo quitará. Necesito choc para limpiarla. Luego puedo poner las escenas. Las escenas. El carro se derriza. Os parece que no hay mucho más. Si, está claro. Está claro. No me he leído los libros. Espérate. Vamos a leernos los libros. Necesito pensarlo. Lo que se toca. Sí, pero no te dice cómo, tío. Qué bastardo. No te dice cómo. Vale. Creo que las velas dentro del pentagrama, creo que las velas en los vértices. ¿Qué es? Hombre, gracias, simpático. Pues entonces es en el estilo del pentagrama. ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer? ¿Vale? ¡Vale! ¡Nos tenemos que hablar! ¡Vale! 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 ¡Si que eres el que provocó el incendio! ¡Vale! 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 es que me vendiste y dormí en una vuelta a casa, y yo me he quedado puesto, me estoy congelando tío, me estoy congelando, es que me voy a morir tío, vale vale vale, externo es el error, !! que justillo eh! Vamos a ver cómo está la situación aquí. Otro recuerdo que montar. Contrato matrimonial, a ver... Un contrato de mucho acuerdo, sí. Mira, aquí tengo esto. Cuchillo. Este hombre tiene la mano, deduzco que seríamos como una jarra vertiendo... Probablemente no es correcto. Este está bebiendo. ¿Dónde es este que tiene la mano? Falta algo. Pues no. No falta nada. ¿A lo mejor arriba? No. Pues no sé lo que será. Esa posición de muñeca, no tengo ni idea. Esa posición de muñeca, parece que sea. Otra jarra, pero es que no he visto más jarras. Pues no sé, voy a probar el cuchillo. Pues nada. Pues los papeles, no queda otra. Su padre debe haber estado teniendo el contrato. Joder, me hace los papeles, ¿sabes? Madre mía. Es más que la vez, es que sí que iris se acercarán lo que merece la respeta, que te debes dará el... ...y que le debes dará a su consejero y... ...y... 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 y yo he quedado con mi deseo el viejo que me casé no es más romper una palabra que nunca da no viene tan fácil crees en mi deberías estar aquí para siempre suficiente no te dirás te dirás te dirás te dirás me ha matado me ha dejado mal como tengo la espada a 67 vale y cuánto me queda voy a echar más potinho de espectros no Vale, vamos arriba Miramos aquí Ahí está nuestro amigo Aquí no hay nada Vale, va, vamos A ver dónde me llamas El guardián Pedazo oso Madre mía No sé por qué selecciona una de gorda Un corto pequeño ¿Qué es esa? ¿Son garras? Sí, eran los familiares de ella ¿Qué es eso? No me he quedado sin gato Espera un segundo Mesa para uno Tenemos aquí al guardián No tenemos esto A ver, vamos a cargarlo Este lleva una especie de bandeja grande Probablemente no está bien No esté bien No esté bien ¿Por qué no está bien? ¿Qué me falta? Ah, amigo Esta es la carta Vale Esto para tú Aquí va uno así pequeño Vale, pues aquí va el grande Claro, cunco grande para el perro Cunco pequeño para el gato Tres a copiar ¿Tienes que comer de estas bolas? Claro que no No, ya te dije Ya te dije No somos animales Pero el guardián Podrán los enviar Todo lo mismo Como ordenado Otra monstruosidad Y no te dije Y no te dije Y no te dije No te dije De todos De todos Elas Dib y la cabra De todo El Este Un El Este Ese Te De todos Lo Tienes Lo De todos ¿Y Me Todo C Lo Yo Lo No me siento nada. Justo como no sé si aún no te odio. Ven, Orgid. Quiero que te fuera de mi mente. Orgid von Everech failed a entender. No podríamos reemplazar a él. Hostia Vale, nada, vamos Me espero lo peor Dos de leche Espérate No, 19 Espérate 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 Vaya por Dios Y O O Buah, el temor de... madre mía, es él, el temor es él A ver... Sí, porque esto es eso. No veo donde lo ponga, ¿verdad? Esto no sé si será un relicto, no sé. Vamos a probar. Eso está claro que un humanoide no es. Un maldito. Vamos a probar los malditos. ¿A cuánto está? Un 60. Vale. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Madre mía, ni de coña, ni de coña, ni de coña. Vamos. Ni de coña. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito.